¡Qué lujo, qué lujo estar acompañado por estos dos maestros! Bueno, me despido, yo también, y vamos a hacer un tango que me gusta mucho. O nos despiden, sí. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó, la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, grisinas, emparrados y malvones, y todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primera canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté. Aplausos, launa, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noi, el pardo, buto, flores y el morocho alutado? Y así empezó mi vuelo de sorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jiguero criollo que pulsó la humilde pusa de percar. Me acuerdo que hace 20 abriles, aquellos bailes sacandiles. Cuando de una oreja iba colgados, como un hachazo en el costado, la mancha roja del clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaje y todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primera canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté. Aplausos, launa, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noi, el pardo, buto, flores y el morocho alutado? Y así empezó mi vuelo de sorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. A los maestros como siempre.